Aquí recordando Los tiempos de morro que anduve rodando No está tan papita lo que estoy contando Yo no lo tuve un padre Y a los cuatro meses tirado en la calle Me dejó mi madre Gracias a mi abuela Que con mucho esfuerzo me saco adelante Mis primeros años y andaba en las calles No había palapapa Y andaba en la plaza Vendiendo estampitas para aliviarme Pasaban los años Y no había futuro, no me daban jales No quedaba de otra que de comerciante Mas no me aguitaba La vida era dura Si estaba cabrón Pero no me rajaba Hoy todo eso Ya se acabó Mi virgencita No me dejó Hoy traigo en cargo Todo cambió Yo soy el cristian Ese soy yo A los catorce años Me encuentra un amigo Y me invita a jalar Me dio su confianza Me enseño a chambear Y hoy se lo agradezco El cambio mi vida Su nombre es David Para todos me apag Bien empecherado La nueve pajada Y un R colgado Con una cuadrilla La orden del mando ¿Cómo imaginarlo? Pasaron las cosas Hoy son un recuerdo Murieron peleando Yo sigo en la bola Haciendo billetes Pues no queda de otra Hoy traigo con queso Ya cambio la cosa Ya no soy el mismo Que no tenía nada Que no imaginaba La vida es curiosa Hoy todo eso Ya se acabó Mi virgencita No me dejó Hoy traigo en cargo Todo cambió Yo soy el cristian Ese soy yo No me dejó Ah, yo soy el cristian Me dejó No me dejó